Cuando más yo la quería Se fue para el campo santo Toda la sal de mi llanto Nos asuna en alma mía La sal de mi llanto Ya vacía Y la fe De luto arruya La sal de mi llanto Y el canto Ante el recuerdo arrulla Las veces que en ansias locas Por ir en pos de otras bocas Deje de besar Lo suyo La sal de mi llanto La sal de mi llanto